Muy bien, pues nos queda el último ejercicio entonces, porque la última parte que también decíamos que se había bloqueado era el cuerpo y los músculos. ¿Cómo hacemos que nuestros músculos suelten toda esa tensión almacenada, todo ese trauma bloqueado que ha hecho que se acorten y me ha hecho perder flexibilidad? Pues hay un sistema fisiológico que es el temblor, que lo tienen todos los mamíferos. Entonces, cuando el cuerpo de un mamífero llega al límite, descarga la tensión interna temblando. Otra de las cosas que tampoco entendemos, y cuando vemos a nuestro hijo, por ejemplo, que viene de la piscina corriendo, se tira en el suelo y empieza a temblar, decimos ¡ay qué frío que tiene! No, no. El niño está soltando toda la sobrecarga muscular que lleva. Por eso, en dos minutos, lo suelta todo, se levanta y sale corriendo otra vez. ¿Bien? Porque es el sistema natural del cuerpo de soltar la tensión. Y sin embargo, nosotros, en cuanto vemos que la mano empieza a hacer así, ¿qué hacemos? ¡Quieta! ¿Dónde vas? Claro. ¿Y entonces el cuerpo qué hace? Pues vaya, yo que quería soltar tensión y no me dejas, pues me la quedo. Bien. Pues entonces, ¿cuál es la manera de soltar la tensión, de generar esos temblores, si ya estamos programados a bloquearlos? Cansando los músculos. Si tú cansas el músculo, ya no tiene energía para mantener la tensión, y entonces aparece el automatismo del temblor. Si soy consciente, pues me dejo temblar. Y dejo que lo suelte todo. ¿Bien? Entonces, si hago una serie de ejercicios que van a cansar todos mis músculos, al final lograré que empiece el temblor. Y si me dejo un rato, pues ya es el primer paso para ir logrando soltar toda esa carga de tensión interna de los músculos. A ver, estos ejercicios que vamos a hacer tienen un nombre, esto lo ha desarrollado un americano que se llama David Bercelli, y el nombre que él le dio es, os lo digo en inglés, Tension and Trauma Releasing Exercises, es decir, ejercicios de liberación de tensión y trauma. ¿Bien? Son seis ejercicios físicos para cansar los músculos y luego ponerte a temblar. ¿Vale? Entonces, podéis mirar en internet que hay también muchos vídeos, lo que pasa es que la mayoría suelen estar en inglés. Entonces, pues nada, vamos aquí poniendo nuestro granito para que también haya algo en español. ¿Cuál es la manera de soltar la tensión, de generar esos temblores, si ya estamos programados a bloquearlos? Cansando los músculos. Si tú cansas el músculo, ya no tiene energía para mantener la tensión, y entonces aparece el automatismo del temblor. Si soy consciente, pues me dejo temblar. Y dejo que lo suelte todo. ¿Bien? Entonces, si hago una serie de ejercicios que van a cansar todos mis músculos, al final lograré que empiece el temblor, y si me dejo un rato, pues ya es el primer paso para ir logrando soltar toda esa carga de tensión interna de los músculos. Hay un músculo que es fundamental en los procesos de trauma, que es el psoas. El psoas es el único músculo que une el tronco con las piernas. Y es el músculo que nos cierra. Es el músculo de protección. ¿Bien? Luego, cuando hay un trauma, normalmente ese músculo se queda contraído. Se queda en ese estado de protección. Y eso me predispone luego a una figura física que está asociada a mis sensaciones. Que puede ser falta de protección, necesidad de protección, alerta, todo ese tipo de cosas. ¿Bien? Luego, nos interesa mucho descargar el psoas, porque además el psoas también estaría conectado con el diafragma, que es otra de las zonas que también se bloquea, y me quedo sin aire, respiro muy poquito. ¿Bien? Entonces, desbloqueando todo eso, voy a conseguir que el cuerpo empiece a reactivarse, a sentirse vivo. Solo que aquí hay un pequeño problema. Si mi automatismo era el apagarme y empiezo a desbloquear mi cuerpo, ¿qué puede pasar? Que empiece a sentir. Y me asusto, porque no estoy acostumbrado. ¿Bien? ¿Qué puedo hacer? Si empiezo a sentir. Pues usar mi palabra programada para que no se asocie el peligro, y así me pueda sentir perfectamente, ayudando con la relajación a descargar mucho antes toda esa tensión muscular. Que es la que bloquea luego las emociones, porque las emociones las bloqueamos muscularmente. Los niños cuando no tienen que sentir miedo, no respiran y se quedan tensos. Y eso es el automatismo que generamos. Con lo que al final no somos capaces de sentirnos y por lo tanto no somos capaces de sanarnos, porque no nos damos cuenta y nos permitimos soltar. El movimiento libera. El movimiento libera. Y sobre todo, ¿qué actividad tienen los humanos que produce un movimiento que libera maravillosamente? El sexo, que lo tenemos totalmente bloqueado y ya no nos sirve para descargar. Porque si tienes la sexualidad desbloqueada, el cuerpo llega un momento en que toma el control y empieza un movimiento como una ola para descargar toda la tensión. Claro, si tú no estás acostumbrado a cederle el control al cuerpo, ¿qué haces? Me bloqueo. Bien, pues si te bloqueas no logras el placer completo porque no se descarga la tensión completa y te estás perdiendo muchas cosas. Son automatismos. Por eso necesitamos herramientas como esta del temblor. El temblor lo vas a poder parar siempre que tú quieras. Bien, la postura en la que vamos a facilitar el temblor es una postura en la que vamos a estar tumbados con las piernas un poco encogidas. Bien, que eso favorece que no tener la curva de la espalda y poder hacerlo con suavidad. En cuanto estiremos las piernas, el temblor empieza a parar. Bien, nos puede quedar como un tremor interno todavía. Está como el cuerpo hormigueando. Bien, pero tenemos nuestra palabra de activación para ir descargando poco a poco toda esa sensación. ¿Qué sería lo ideal? Temblar lo que necesites. No necesitas que sea de una única vez. Lo puedes hacer durante un mes. Mira, todos los días me pongo este ejercicio. ¿Es media hora? Pues ya está. Y lo voy haciendo y así voy permitiendo además que mi cuerpo vaya a su ritmo. Capa a capa, soltando cosas. ¿Vale? Luego ya cuando note que he recuperado flexibilidad, que ya me encuentro más activo, tal, pues bueno, pues dos veces por semana. Lo que yo vaya necesitando. ¿Vale? Así. Y nos vamos a buscar un espacio. Nos vamos a poner aquí las esterillas y vamos a hacer los ejercicios que veréis que son muy simples. ¿Vale? Sí, empezamos de pie porque el objetivo es el siguiente. Vamos a calentar primero los tobillos porque luego hay una postura en que los tobillos van a estar hacia adentro. Entonces, para que no estén fríos. ¿Bien? Y lo siguiente es simplemente ir cansando los grupos musculares. Vamos a cansar los gemelos. Luego vamos a cansar los cuádrices, los aductores, los femorales. Bien. Un poquito también la espalda. El abdomen. Y sobre todo el cuádriceps. ¿Vale? Luego con todos esos ejercicios el cuerpo ya se nos va a quedar casi temblando. O sea que si notáis que empiezan temblores como así maravillosos, que lo hemos conseguido. ¿Bien? Y luego ya haremos la postura en el suelo para poder temblar de la manera más segura posible. ¿De acuerdo? Bien. Yo os voy proponiendo los ejercicios, os voy proponiendo el número de repeticiones. Pero aquí lo fundamental es que escuchéis vuestro cuerpo. Es decir, si se me pone el músculo caliente, ya lo he cansado. Ya no necesito más. Si me duele, ya lo he cansado. Ya no necesito más. ¿Bien? No es cuestión de acabar lo del ejercicio, sino darme cuenta de cómo voy funcionando. Porque lo que busco es ese cansancio y ese temblor. ¿Bien? Y además, como son varios ejercicios, si no me canso en el primero, pues en los siguientes ya llegará. Ningún problema. Cada una, autorregulación. ¿De acuerdo? Bien. Pues entonces, empezamos. Y lo que vamos a hacer es mover de un lado a otro los pies para dar un poquito de movilidad a los tobillos. ¿Bien? Vamos a hacerlo unas cinco veces para cada lado. Si necesitáis apoyaros en algún sitio, todo, seguridad. Lo primordial. Muy bien. ¿Vale? Y entonces nos apoyamos en algo porque ahora vamos a hacer levantamiento del cuerpo con el gemelo. ¿Bien? Podéis apoyar los dos pies y entonces no cargáis del todo cada uno que busque lo que puede hacer. ¿Bien? Lo ideal sería hacerlo así para cansarlo lo más posible. Pero podéis apoyar el dedo gordo del otro pie para mantener el equilibrio y que no sea tan forzado. ¿Bien? Repetimos diez veces con cada pie. No sé ni cuántos llevo ya. Bueno. Luego ya te cuento cómo te las quitas. Bien. Cambiamos de pie. Y otras diez repeticiones. Si fuésemos atletas habría que hacer muchas más repeticiones porque estamos buscando cansar el músculo. Y la gente con fondo físico pues necesita repetirlo más. Ahora viene un ejercicio que es así un poquillo raro. Bien, pero hay dos maneras de hacerlo. Una es así y lo que busco es estirar esta pierna, encogerla, estirar, encogerla, estirar. ¿Vale? Si lo veo que no puedo con ese, entonces lo que puedo hacer es bajar y subir. ¿Bien? Pero sin forzar. ¿Vale? Bajar y subir. Y los que podáis, pues lo hacemos así. Son cinco repeticiones. Cambiamos de pie. ¿Vale? Bien. Es más el estiramiento de la pierna que está encogida que no la de atrás. ¿Bien? Porque cuando la estiras notas como que toda esta musculatura se estira y es cuando aparece la tensión, ¿no? Bien. Ahora abrimos un poco las piernas y bajamos al medio. Lo que podamos. Con las piernas un poquito flexionadas. Y hacemos tres respiraciones profundas en esta posición. Nos cogemos uno de los tobillos y otras tres respiraciones profundas. Al otro tobillo. Y llevamos las manos un poquito por detrás del talón. Y después de tres respiraciones, recuperamos, movemos un poco las piernas. Muy bien. Vale, pues dejando las piernas un poco separadas, hacemos puños y los colocamos en el hueso este alto de la cadera. Los isquiones creo que son. Y sacamos la pelvis hacia adelante. Y hacemos ahí tres respiraciones. Llevamos el cuerpo hacia un lado. Otras tres respiraciones. Llevamos el cuerpo hacia el otro. Y volvemos al centro. Puede que ya hayáis empezado a notar los temblores. Las piernas parecen como que fallan, que no aguantan. A mí este ejercicio, por ejemplo, me dispara rápidamente el temblor de la zona abdominal y lumbar. Muy bien. Todo bien. Se parecen los temblores lo que estamos buscando. Bien, pues ahora nos buscamos un sitio donde poder apoyarnos. Tenéis ahí la columna. Y con cuidado de no resbalaros con los calcetines, bajamos como si nos estuviésemos sentando. Bien, tened la espalda bien apoyada, que no os haga curva para no haceros daño. Bien. Y mantenemos la postura intentando que las piernas estén lo más relajadas posible. Ya sé que es difícil porque estamos en una postura de tensión, pero que no las carguéis. Bien. Que sean ellas solas las que empiecen a sentir que se cansan y empiezan a temblar. Bien. En cuanto notéis que se ponen calientes, que os duelen, os levantáis un poquito hasta la postura que ya podéis aguantar y mantenéis de nuevo ahí. Si vais acompañando con la respiración, perfecto. Y si utilizáis vuestra palabra de activación como un mantra, genial. Bien. Sé conscientes de tener bien apoyada la espalda. Bien. 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 Y mantenéis siempre en mente que lo que buscamos es el temblor, no tener que aguantar como campeones ahí en una postura. Si se me cansan las piernas, eso es lo que buscaba, ya está. Muy bien. Vale. ¿Notáis ya cargadillas las piernas? ¿Sí? Perfecto. Pues eso es lo que estábamos buscando. Bien. Pues ahora el siguiente ejercicio es, con las rodillas un poco dobladas, nos echamos hacia adelante. Para que ahora lo que se carguen sean los femorales. Y mantenemos ahí, pues un tiempecillo, un minuto, dos. Y en esta postura empezarán los temblores más claramente. Los dejamos. Nos vamos haciendo conscientes de cómo son. Y en este ejercicio es un poco bajo. Y en este ejercicio es un poco cór'tos. Y así es. Lepos Augono. Gracias. Gracias. Bien, vamos notando los temblorcillos ya. Perfecto. Bueno, pues ahora ya nos vamos a tumbar. Juntamos las plantas de los pies y las llevamos al culete lo más posible, abriendo la postura, lo que podáis, haciendo la rana. Y ahí descansáis un minuto, simplemente es que se estire. Poned conciencia en lo que vais sintiendo por la zona de las caderas, las piernas, abdomen, espalda. Fijaros si hay alguna tensión, intentad relajarla. Para eso podéis usar vuestra palabra de activación, simplemente con repetirla. Y ahora viene el ejercicio más complicado. Que es levantar la pelvis y la espalda hasta quedar apoyados sobre los hombros. Bien. Pero manteniendo la posición de la rana. Llevamos las manos por encima de los hombros. Y mantenemos la postura, lo que podamos, intentando relajar los glúteos, que sea el psoax el que esté tirando de la postura. Ahí puede que empecéis a notar vibraciones, balanceos, todo está bien. 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 Gracias. Si os cansáis, dejáis bajar la cadera y de nuevo os quedáis en la posición de descanso de la rana con las rodillas abiertas. Gracias. 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 No os vayáis cansando, quedáis en la postura de descanso con las rodillas abiertas. Y luego levantamos un poquito las rodillas, las juntamos un poquito, tres centímetros, desde la posición de descanso. Subirlas un poquito nada más. Y mantenemos ahí, en esa postura que ya nos está tirando un poco, nos está obligando a usar los músculos para mantener las rodillas un poquito más arriba. Y ahí observaréis cómo empiezan más claramente los temblores. Mientras haya temblor, mantenemos la postura. Y los temblores pueden empezar en la zona de las caderas o en las piernas. Y luego se pueden ir transmitiendo al resto del cuerpo, siguiendo la columna. Pueden acabar haciendo temblar los abdominales, los brazos, la cabeza. Nos dejamos. Lo que estamos buscando es que el cuerpo vuelva a reconectarse entero. Que suelte toda la tensión. Subimos otro poquito más las rodillas, otros dos o tres centímetros. Ya los brazos los podéis colocar como queráis. Siempre estaros atentos a las sensaciones que vengan con el movimiento. Si en algún momento se vuelven desagradables, utilizad vuestra palabra de activación. O simplemente utilizadla como un mantra durante todo el ejercicio para evitar esas sensaciones desagradables. Subimos otros dos centímetros. Las rodillas. Y llegará un momento en que ya sea molesto la posición de los pies. Ahí podéis poner los pies, las plantas de los pies, tocando con el suelo si queréis. Las rodillas. No sé. noches. Por eso. No sé. No sé. Ya. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Y finalmente ya casi llegamos a tocar las rodillas, ponemos las plantas en el suelo y dejamos el cuerpo ya que tiemble como quiera. Si en esa posición no es vuestra posición de máximo temblor, pues podéis abrir más las rodillas o cerrarlas, buscáis los puntos en los que se produce un mayor temblor. Y mantenéis las piernas en ese punto dejando que el cuerpo descargue como quiera. Acordaros de repetir vuestra palabra de activación como un mantra para facilitar el proceso y buscad el placer en lo que estáis haciendo. Muy bien. Si en algún momento queréis parar, lo único necesario es estirar las piernas, acabar de sentir como el cuerpo se relaja. Y la posición de temblor la podéis mantener el tiempo que consideréis necesario. Muy bien. Para levantaros lo mejor es rodar hacia un lado y os incorporáis de lado. Y bueno, esto no ha sido ni el ejercicio completo ni nada porque ahí cuando ya llegamos a ese punto de vibración, pues es cuando deberíamos darnos nuestro tiempo, nuestros 10-15 minutos de descarga de la tensión. Pero bueno, es el tiempo que tenemos, así que tenéis las herramientas básicas ya para hacer el trabajo. Disponéis de la palabra programada para conseguir descargar tensión, que nuestro cuerpo no se bloquee, el lugar seguro para generar esas sensaciones positivas, donde poder trabajar desde otro punto en el estado de nuestro cuerpo, los ejercicios de imaginación positiva, al principio no me saldrán, pero da igual. Yo utilizo mi palabra de activación para que todo eso se vaya desbloqueando y poco a poco mi mente va entrando en ese nuevo entrenamiento que es pensar en nuevas soluciones, nuevas vías, nuevas vías, todo eso que me dice que puedo cambiar, que me ayuda a sanar. Y también tengo este ejercicio para ayudar a descargar al cuerpo de toda esa tensión muscular bloqueada. Si convieno estos ejercicios, estoy trabajando todos los posibles bloqueos que generaría el trauma físico, emocional y mental. Así que nada, ahora solo queda ya ponerme en casa y ser constante. Luego habría otras maneras de trabajar más específicamente las situaciones que podría acelerar un poquito más el proceso. Pero eso ya no llevaría más tiempo a explicarlo. Y de hecho, lo explico, pero en otro sitio, en la Universidad Popular, aquí en Tres Cantos, doy un seminario. Y en el seminario hay unas clases prácticas en las que se explica cómo trabajar un recuerdo, sea del tipo que sea, y lograr descargar toda la respuesta emocional que está ahí almacenada, nuestras creencias, culpas y quedarnos ya totalmente en paz. Vale, muy bien, pues muchas gracias por venir y nada, yo espero que os sea muy útil y todo esto que está grabado, pues ya lo pondremos en internet para que lo podáis consultar siempre que queráis.